¡Uy! Ya se cayó un amigo peluso por allá adelante. Hay que ir con mucho cuidado en esta cuerda. No, pues sí, tal cual. Ahora sí, hasta no ver pingüinos. Son las 3 de la mañana, estamos a menos 38 grados, estamos en la Antártica y no tengo idea si voy a lograr sobrevivir aquí, pelusitos. Amigos pelusitos, ¿cómo están? Yo soy su amigo El Peluso y en esta ocasión nos vamos a ir pero hasta la Antártica. Este lugar que está completamente alejado del mundo y que me parece un buen juego para que podamos estar todos juntos y aprendiendo. Vamos a seleccionar el país que representamos, pero como yo... Ah, sí, sí, aquí está. Vamos a darle. Y vean, ya estamos aquí en la Antártica. A ver, vamos a entrar aquí a ver qué hay. Entramos y luego qué. Ah, miren, hay un montón de gente aquí con fotos que yo creo que vamos a tener que hacer algo. Ah, es que uno puede agarrar cosas. Yo me imagino para que no nos vayamos a morir del frío. Ah, ok, me pongo esto, que se ve ahí medio raro. Me pongo esto y me pongo mi mochila. A ver, llevo ya mi mochila, llevo ya lo que es también mi casco y llevo también una sudadera. Todo para que no nos vayamos a quedar ahí a mitad del camino. A ver, yo creo que esto nos lo podemos llevar también. Sí, creo que sí. Llevamos aquí, a ver, llevamos lo que es un radio. Ah, miren. Desde aquí nosotros podemos chatear, porque si se fijan no hay como tal chat. Ah, tenemos también aquí un mapa para ver hacia dónde tenemos que ir, Pelusitos. Ah, miren, ahí nos dice hacia dónde nos tenemos que ir. Y también tenemos una botella en caso de que la necesitemos. Ah, ok, muy bien, Pelusitos. A ver, ¿este radio cómo funciona? No tengo la menor idea. Y ahora sí, con todo esto y esto también tenemos nuestros zapatos de alpinistas para poder explorar este lugar tan frío y desértico que está muy, pero muy lejos de nuestras casas. A ver, ¿qué más podemos encontrar aquí? Ah, miren, también creo que podemos llevar barras de energía. No estoy seguro. Sí, también podemos llevar barras de energía por si en la mitad del camino, en la exploración, nos quedamos. Ok, vamos a ver hacia dónde más podemos ir. Sleeping. Ah, creo que también aquí nos podemos dormir, creo yo. Bueno, pues ahorita no queremos dormir. Ahorita ya queremos ir a explorar la Antártica, Pelusitos. Ya tenemos aquí todo esto. Miren, hasta también hay noticias. El primer excursionista de Robloxian que ha explorado el Polo Sur. Bueno, nosotros vamos a buscar ahora sí. Vamos ahora sí de este lado. Vamos a ver hacia dónde podemos ir. Vean nada más, está genial mi traje, Pelusitos. La verdad es que sí está muy padre. Perfecto, Pelusitos. Pues ahora sí, vamos a explorar. Estamos a menos dos grados. Y la humedad parece que no nos está ayudando. Hay 92%. Ah, no, es probabilidad de lluvia. Quiero yo pensar. Ah, ok. Aquí es donde empieza ahora sí la expedición, Pelusitos. Vean. Hay que saltar de este lado. Salto por aquí. Uy, uy. Ah, ok. Hay que tener mucho cuidado, eh. Porque en una de esas nos caemos y nos congelamos en el agua. Y ni eso queremos, Pelusitos. A ver, vamos de este lado. Saltamos. No nos caemos, por favor. Ok. Seguimos caminando. Ah, miren. Ya llegamos aquí a este lugar. Yo creo que es un punto muy interesante de reunión. Perfecto, Pelusitos. Vean. Está genial este lado. Vamos a seguir caminando. A ver hasta dónde logramos llegar, Pelusitos. Porque aquí en cualquier paso fallido nos podemos caer. Y quién sabe qué vaya a ocurrir después. Ay, vean esta cueva. Uy, a ver si no nos quedamos a mitad del paso, Pelusitos. Hay que ir con mucho, mucho cuidado. En una de esas nos caemos y nos quedamos congelados en el agua. Uy, 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 uy. Vamos por acá a ver qué encontramos. Ah, miren. Estos como bastones o estos como palitos emiten como distintos rayos. Entonces con estos rayos nosotros, pues me imagino que podemos aquí, este... Tratar de ubicarnos dónde estamos o dónde nos encuentran. Uy, 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 Pelusitos. Aquí hay un tipo bailando. No sé por qué está bailando. Y luego aquí tenemos que saltar hasta allá. Eso es, Pelusitos. Muy, muy bien. Ya porque aquí me parece que empieza la cosa a ponerse más complicada. Y hay que seguir subiendo. A ver hasta dónde llegamos. Es que hay que ir de este lado. No hay que irnos por el otro lado. Ya me estaba subiendo. A ver, de este lado. Ok. Hay que pasar por aquí. Uy, 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 uy. No, 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 no. Uy, uy, uy. Ah, es que sí, miren. Tengo ahí mi sangre. Casi me quedo ahí a mitad, Pelusitos. Uy, ya tengo 76% y solamente tengo tres vidas. Hay que tener mucho cuidado, Pelusitos. Porque en una de esas nos podemos quedar en el camino. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Voy a saltar de este lado. Uy, 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 uy. Ahí está. Ahí, apenita salté, Pelusitos. Vean ya todo lo que recorrimos. Vean ya todo lo que recorrimos. No sé si pueda tomarme aquí este... Esta de energía. El mapa. A ver. Es que no dice exactamente por dónde estamos, creo yo. A ver, lo cierro. Voy a tomarme, creo yo, una barra de energía. Me la como. ¿Qué pasa? No veo que pase nada. Uy, ya ni siquiera tenemos la barra de energía, Pelusitos. Creo que nos la acabamos y no nos la tenemos que acabar. Bueno, no importa. Hay que seguir avanzando y explorando. A ver, hasta dónde llegamos, Pelusitos. Porque se me hace que esto se va a poner un poco frío. Ah, ok. Hay que cruzar aquí estas escaleras. Yo no sé quién pone aquí estas escaleras, Pelusitos. Ha de ser alguien que tiene mucho tiempo libre. Yo creo que sí. Bueno, a ver, seguimos. Uy, esto ya está más complicado. Esto ya está más complicado. Hay que saltar. Uy, 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 uy. Saltamos otra vez, Pelusitos. Con mucho cuidado para que no nos vayamos a caer. Porque si nos caemos, pues no sé qué va a pasar. Vean todo lo que ya hemos cruzado, Pelusitos. Vamos todavía por acá. Uy, vean este lugar. Ya aquí como que nos estamos adentrando en cuevas, eh. Miren, hasta ahí hay una cascada. No sé cómo puede haber una cascada. Con este frío, yo ya hasta me congelé. Yo ya hasta me congelé. Y no sé más qué puede ocurrir si me sigo congelando. Uy, ya aquí se va cortando un poco el camino, eh. Ya aquí se va cortando el camino. A ver, salto. Uy, 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 uy. Salto otra vez. Salto de nuevo. Uy, uy, uy. No me pasa nada en el agua, ¿verdad? No, creo que no. Ok. Vamos todavía. Vamos a seguir caminando. A ver hasta dónde logramos llegar, Pelusitos. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Ya había llegado hasta allá. No es posible, Pelusitos. No. A ver, vamos a ponernos otra vez todas las cosas para poder explorar bien el área. Me coloco esto, me coloco esto, me coloco esto. Llevo mis zapatos. Llévate esto. Eso es. Los zapatos. Perfecto. Ese rayo no tengo idea que sea. No lo voy a comprar, obviamente. Ah, también nos podemos llevar, creo, esto. Sí, miren, nos podemos llevar eso. ¿Qué más nos podemos llevar aquí? Nuestras barras de energía. Vamos a llevarnos muchas. No, nada más nos podemos llevar una. Y vamos a cruzar otra vez hasta allá, Pelusitos. Listo, Pelusitos. Ya regresamos de nueva cuenta. Si en esta ocasión no logro pasar aquí, habrá sido el fin del Peluso. Es que hay que bajar, vean. Allá van unos amiguitos. Ay, es que hay que bajar como más. Hay que ir con mucho cuidado aquí. Y ya de este lado. Saltamos hasta allá. Y logramos pasar, Pelusitos. Muy bien. Ahora vamos de este lado. Vean, la cosa comienza a ponerse un poquito más difícil. Uy, 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 uy. Hay que tener mucho cuidado con esa nieve. Yo me imagino que si me da, me baja sangre. No lo quiero corroborar. Creo que sí. No, creo que no. Bueno, ahí vamos poco a poco. Nada más hay que tener mucho cuidado porque, vean. Aquí hay como distintos hoyos. Que si nos caemos, pues no quiero averiguar lo que va a pasar. Hay que tener mucho cuidado, Pelusitos. Ver dónde estamos pisando. A ver, vamos de este lado. Hasta allá van algunos amiguitos, Pelusitos y exploradores. Uy, creo que la noche no se está agarrando. Y eso no es muy padre que digamos, eh. A ver, estamos aquí. Uy, este amigo creo que sí trae un poquito de lámpara. Yo no traigo nada. A ver, vamos a seguir explorando porque... Si no, nos va a agarrar más y más la noche. Bueno, de hecho ya nos agarró más la noche. Seguimos a menos dos grados. Ah, no, estamos a dos grados. No está todavía tan mal. Y luego aquí. Y luego aquí, ¿qué? Amigos, Pelusitos, ustedes que son de Canadá y Estados Unidos, ¿qué hacemos? A ver, vamos poco a poco. Ah, hay que subir una escalera. Pero, ¿hacia dónde? Ah, creo que es de este lado. Creo que tenemos que subir así. Eso es. Muy bien, Pelusitos. Vamos por acá. Hay que seguir explorando. Porque ya no veo absolutamente nada. Creo que podemos lanzar esto. No sé. Uy, uy, uy. Aquí somos tres. Vamos poco a poco. Voy a tener que pasar por esta cuerda, Pelusitos. No es exactamente como lo que me gustaría. Pero no hay otra pos... Uy, ya se cayó un amigo, Peluso, por allá adelante. Hay que ir con mucho cuidado en esta cuerda. Porque si no, me voy a caer aquí en la Antártica. En la Antártida. A mitad de la noche. A dos grados centígrados. Y quién sabe qué vaya a ocurrir después. Voy con mucho cuidado. Porque en una de esas, aquí algo puede parecer. Y es lo último que quiero que me ocurra. Uy, 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 uy. Uy. Hasta el corazón se me detuvo, Pelusitos. Ahí vamos poco a poco. Ahí vamos poco a poco. Vamos poco a poco. Ahí se ve que un amigo Peluso nos va alcanzando. Listo. Ahí está. Somos dos. Dos amigos Pelusitos. Hay que ir poco a poco corriendo. Vamos, amigo Peluso. ¿Tú te quieres quedar ahí? Bueno, pues quédate. Yo tengo que continuar. Porque el agua me parece que se nos está acabando. Creo que sí. Ese 72% de agua. Creo que sí. ¿Y ahora para dónde? ¿Para dónde hay que ir? Vamos por acá. Ok, con mucho cuidado Pelusitos. Uy, 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 uy. ¿Por acá arriba? No. Tenemos que ir por este lado. Con mucho cuidado. Porque además yo no tengo luz. ¿Y ahora? No, creo que no es por este lado. Es de este lado. A ver, si enciendo esto, ¿qué va a pasar? No, creo que no pasa nada. Solo puede ser utilizado en emergencias. Bueno, tiene sentido Pelusitos. ¿Y ahora para dónde? Esto se empieza a volver un poquito más complicado Pelusitos. Por allá. No, tiene que ser a fuerzas. Un salto hasta acá Pelusitos. Ahí está. Lo logré. Lo logré. Fue muy complicado. La verdad. Uy, no. No. No es posible Pelusitos. Es que ya también se hizo de noche. Y eso complica. Uy, ¿dónde estoy? ¿Dónde? Ah, sí. Todavía sigo aquí en la expedición. ¿Qué pasó? ¿Qué me ocurrió? ¿Qué ocurrió? No sé qué ocurrió. Vamos a entrar otra vez. Pelusitos, ya estoy llegando de nuevo de cuenta al lugar donde hace ratito me caí. Y ya incluso llegué aquí de día. Pero ya comienza otra vez a caer la noche. Vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Por qué me caí hace ratito? Así íbamos tan pero tan bien. A ver. Ah, es que la mitad de la escalera no estaba. Por eso tenía que saltar aquí y poder llegar hasta este lado. Uy, vean Pelusitos. Aquí ya estamos a menos 27 grados. Estamos muy, muy fríos. En cualquier momento vamos a ver pingüinos pasar. De hecho, faltan pingüinos aquí en este juego. No sé por qué no están. Y vamos a seguir de este lado. Ya vamos bastante avanzados, eh Pelusitos. Vamos a ver hasta dónde logramos llegar con esta vida. Para que ustedes vean este juego. Uy, ¿y aquí? No voy a llegar hasta allá de un solo salto. Según yo. Sí, 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 llego. ¿Cómo no? Ahí está. Llegué. Uy, aquí ya se está rompiendo. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ahí está. Logré saltar Pelusitos. Vamos a seguir explorando. A ver hasta dónde tenemos que llegar. Ah, creo que tenemos que seguir estos postes rojos. Que son los que nos están guiando en nuestra expedición a la Antártida. Hasta la Antártica Pelusitos. A ver hasta dónde más logramos llegar. Y luego aquí. Y luego aquí, ¿qué? No tengo idea, Pelusitos. ¿Para dónde tenemos que ir? Yo creo que voy a ir para arriba. No, yo creo que no es por acá porque no puedo pasar. Entonces yo creo que es por acá abajo. Ya en cualquier momento me va a caer la noche, Pelusitos. Y entonces todo se va a volver color oscuro. Y no vamos a poder ver nada. Vamos de este lado. Y me imagino que para arriba. Porque es donde está esta como cosa que está iluminándose. Y luego. Ah, para más. Más para allá arriba, Pelusitos. Pelusitos. Es que aquí ya está más complicado. No me imagino aquí de noche. Que yo creo que ha de ser muy, muy complicado. Vamos a venir hasta acá. Sí, miren. Todavía tenemos que seguir. Uy, vean todo eso, Pelusitos. Toda la nieve que se... Uy, ya está cayendo la noche. Ya está cayendo la noche. Entonces, voy a sacar... Ya cayó completamente la noche. Vamos a sacar la linterna. Que es la que nos va a poder ayudar. Vamos a ponernos una máscara. La máscara aquí. Eso es. Perfecto. Y vamos a continuar. A ver hasta dónde logramos llegar, Pelusitos. Porque esto está de verdad cardíaco. No tengo idea de dónde nos va a llevar el juego. Espero que logremos llegar a un buen punto de la Antártica. A ver. Vamos a seguir a ese amigo Peluso. Vemos que no somos los únicos. Aquí con mucho cuidado. Eso es. Vamos a seguir explorando. Porque en cualquier momento se deja caer una tormenta de nieve. Y entonces no vamos a ver nada, Pelusitos. Nada, nada, nada. Uy, no tengo idea, Pelusitos. Cómo se supone que vamos a pasar para allá. Ah, por allá abajo. Exactamente por donde nuestro amigo Peluso iba saltando como loco. A ver, vamos por acá. Eso es. Tenemos que seguir, Pelusitos. A ver hasta dónde llegamos. Y ver si encontramos algo interesante. A ver, por acá. Más por acá, Pelusitos. Vamos ya bastante lejos, eh. Ya ahora sí ya no me han matado afortunadamente, Pelusitos. Eso nos va a permitir entrar a una cueva. Uy, estamos aquí como en una cueva, eh. Uy, uy, uy. Y por lo que veo son varios los caminos que podemos seguir. Bueno, vamos a seguir mejor aquí como el camino fácil. Eso es. Uy, 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 Pelusitos. Aquí esto se ve ya un poquito más complicado. Uy, vean. Hasta allá abajo. Si nos caemos, pues vamos a estirar la pata, eh. A ver, voy a saltar con mucho cuidado. Ah, perfecto. Ahí vamos muy bien, Pelusitos. Son las 9 de la noche. Tenemos todavía 3 vidas. Porque inicié de nuevo. Y luego... Tenemos 60% de agua. Yo me imagino que es de agua. Y 80% de luz. Yo creo que es luz. Pues sí, yo creo que es luz. No creo que sea otra cosa. Pues con mucho cuidado, Pelusitos. Vean nada más. Vean nada más cómo está ya la Antártica. Ya nada más de verlo, me da mucho más, pero mucho más frío, Pelusitos. A ver, vamos por acá. Hasta allá va nuestro amigo Peluso. ¿Ya lo vieron? Hasta allá va. Y se me hace que también para allá vamos. Hacia donde está toda la tormenta. Uy, ya aquí pusieron el anuncio de los pingüinos. Ya me extrañaba de no verlos. Ahora sí. Hasta no ver pingüinos y tal cual. Ahora sí estoy viendo pingüinos. Uy, ¿y ahora? ¿Y ahora para dónde? ¿Tenemos que caminar con los pingüinos o qué? Yo creo que sí. Yo creo que nos vamos a tener que perder ahí con los pingüinos. Oigan, sí, miren los pingüinitos. Muy bonitos. Ah, vean los pingüinitos, Pelusitos. No, pues sí, tal cual. Ahora sí, hasta no ver pingüinos. Quítate, pingüino. Vamos a continuar nuestra expedición, Pelusito. No nos podemos quedar ahí con los pingüinos. Porque si no, nos vamos a quedar sin agua y sin luz. Sin agua y sin luz. Ok, pues yo creo que hay que seguir todo derecho. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí creo que podemos comunicarnos. Ok, pues hay que seguir. Me imagino que es una torre de comunicaciones. Botella de agua al 100%. Ok, llevamos la botella de agua. Eso está muy bien. Porque muy pronto vamos a necesitar tomar más y más agua. No, Pelusitos. Ahora sí que ya estamos en medio de la nada. En medio de la nada. Y no sé hasta dónde vamos a llegar. Porque esto no se ve que tenga fin. Ah, yo creo que vamos a tener que bajar por ese... Por este hoyo. Uy, por la cuerda yo creo, Pelusitos. Ok, ¿y qué se expone? Agarramos aquí la cuerda o qué? No tengo idea. ¿Qué tenemos que hacer, Pelusitos? No tengo idea. ¿Bajamos o qué? Esto está muy frío, Pelusos. Esto está muy, muy frío. Ah, pero creo que sí tenemos que bajar, ¿eh? Ay, sí, miren. Tenemos que bajar. ¡No, hombre! ¡Qué frío, Pelusitos! Ya nada más de verlo me está dando un montón de frío. Pero tenemos que pasar por estas cuerdas. Tenemos que seguir. Tenemos que aguantar muy bien la respiración. Porque aquí sí me puedo ahogar totalmente, Pelusitos. Vamos rápido. No sé cuánto tiempo tenga que pasar. Antes de que podamos nuevamente tomar aire. Ya nada más de ver todo esto me está dando un montón de frío, Pelusitos. Y ahora, seguimos aquí esto. Subimos. No, todavía no podemos subir, según yo. Uy, uy, uy. Aquí nos podemos perder muy fácilmente. Hay que seguir mejor la cuerda. Que es la que nos está guiando. Y yo espero que lleguemos rápido. Porque si no, nos vamos a quedar sin aire, Pelusitos. Nos vamos a quedar sin aire. Y entonces aquí habremos quedado. Uy, ya se nos está acabando el aire. Son las 3 de la mañana. Estamos a menos 38 grados. Estamos en la Antártica. Y no tengo idea si voy a lograr sobrevivir aquí, Pelusitos. Yo creo que si miren, ya ahí ya como que vamos viendo luz al final del camino. Uy, sí. Uy, otra cueva. Otra cueva otra vez, Pelusitos. Con mucho cuidado y rápido. Porque se me está comenzando a acabar el aire. ¿Puedo salir por aquí? No, no puedo salir. Uy, comienzo a desesmerarme, Pelusitos. La desesperación me está ganando. Me queda muy poco de oxígeno. ¿Qué podemos hacer? Uy, 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 uy. Ya, ya, ya. Creo que ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Uy, 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 uy. Sal, 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 sal. Uy, sí. Uf, apenitas, Pelusitos. Apenitas llegamos hasta aquí. Por poco y nos quedamos ahí en medio de la nada. En medio de la nada, Pelusitos. Pelusitos, ahogados hasta el fin del mundo. Y quién sabe qué más hubiera ocurrido. Vamos a seguir a ver hasta dónde logramos llegar. Ya la expedición comienza a ser más larga, Pelusitos. Se me hace que en cualquier momento me va a salir el hombre de las nieves. A ver si tiene de limón porque yo tengo antojo de una buena nieve. Ay, miren. Ya llegamos aquí a otro lugar, Pelusitos. Llegamos aquí a otro lugar. Se me hace que aquí es como el punto de salvación. Perfecto, Pelusitos. Pues llegamos a este checkpoint. A este primer checkpoint. Muy bien, Pelusitos. Me gustó. Tenemos 48% de agua. Pues llegamos aquí. Espero que les haya gustado este juego. La verdad es que a mí me encantó. Porque por poco nos quedamos a mitad del camino. Amigos Pelusitos, si no se han suscrito al canal. No sé qué están esperando. Subo videos prácticamente todos los días de Roblox. Y de los juegos más populares de Roblox. Amigos Pelusitos, acuérdense de suscribirse a mis redes sociales. Se las voy a dejar aquí en la caja de descripción. Y por favor vayan a unirse al grupo de Roblox que ya tenemos. Para que próximamente ustedes participen en las dinámicas que voy a estar haciendo. Nos vemos en otro video Pelusitos. Y si quieren jugar conmigo. Solamente me tienen que seguir con este nombre en Roblox. Y cuando llegue aquí a la Antártica. Ustedes me puedan acompañar. Nos vemos en otro video Pelusitos. Bye, 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 bye. A ver si no me caigo yo. No, 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 no. Espero que no. Ahí tengo que saltar. Para llegar hasta esa parte de la escalera. Porque si no va a ser un golpe muy feo y muy fuerte. Salto. Ese. No, 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 no. Pelusos, no.